... Seguimos desde el Congreso CREA, en esta oportunidad estamos con Luis Dillon, representante de CREA en Maizar. Luis, se viene una campaña que por lo menos tiene bastante ruido en cuanto a lo que tiene que ver con los precios, con los arrendamientos, con el agua, ¿qué impresión te da a vos desde tu lugar? Sí, la verdad que estamos frente a una campaña con bastante incertidumbre. Lo separaría en las distintas regiones, porque cada región tiene una situación particular. Obviamente todo lo que es el NOA recién se está terminando, o acaba de terminar hace poco tiempo la campaña pasada, y la verdad que fue una zona tremenda, una catástrofe directamente. Entonces, bueno, hacia adelante la incertidumbre es muy grande, pero ese partido se juega mucho más adelante porque las lluvias en el norte recién deberían estar llegando para fin de año. Pero obviamente ya te condiciona la situación, sobre todo económica y financiera de los productores, ¿no? Entonces, para lo que es el norte es complicado. Y después, en todo lo que es la pampa húmeda, si bien hoy estamos con una sequía puntual, es medio propio de la época. Y lo que sí está más complicado hacia adelante es, son obviamente, vas primeramente todo lo que es la presión impositiva que está soportando el sector, que hoy está haciendo la producción prácticamente inviable, ¿no? O estamos necesitando rendimientos, bueno, en lo que es maíz, por ejemplo, bueno, ustedes no sé si vieron el trabajo que hizo CREA hace poco, solo el 25% del área maicera está con rentabilidades o con resultados del negocio positivo. Es decir, que solo en un 25% del área se podría hacer un negocio de maíz rentable. Entonces, ya por el lado del maíz vemos una campaña sumamente difícil y complicada. Creemos que, al menos yo en lo personal, obviamente, que la superficie va a caer. Y después, con respecto a lo que es la campaña de alquileres, viene todo muy lento. También toda esta situación impositiva y de precios y de costos, la verdad que todo lo que ha sido inflación de costos, tanto en pesos como en dólares, es tremendo y han puesto la ecuación productiva en jaque, ¿no? Entonces, eso ha hecho que todas las renegociaciones de contratos hayan sido muy lentas, muy difíciles, que todavía hay un montón de campos sin arrendarse, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que viene todo muy lento cuando hablas con los amigos que son proveedores de insumos y más, está todo muy frío, ¿no? La gente del productor está como muy expectante y viendo qué pasa. Bien, o sea, nosotros venimos siguiendo las diferentes campañas y nos encontramos con que cada campaña que pasa, estamos en una situación un poquito más apremiante. ¿Cómo crees que termina esto? Porque si todo, o sea, ya estamos en una situación bastante grave. El año que viene, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Sí, la verdad que es difícil y es como vos lo planteás. También, no sé si viene la última encuesta, CREA, eso se ve claramente, ¿no? El nivel de endeudamiento de los productores viene creciendo y obviamente el nivel de la necesidad de financiamiento viene creciendo. Entonces, todo eso pone en jaque el negocio hacia adelante. Con los costos actuales y con los niveles de precios actuales, hasta ahora la realidad es que veníamos de alguna manera sobrellevando el tema porque venimos con precios extraordinarios, ¿no? Pero bueno, la presión impositiva sigue creciendo, los costos siguen creciendo, entonces hacia adelante el panorama se torna realmente difícil. Y en contra de lo que algunos otros sectores dicen, el problema del campo, pienso yo, no es un problema de tipo de cambio hoy, el problema es un problema impositivo. O sea, el campo está soportando arriba del 80% de carga impositiva y eso es inviable. O sea, no hay otro sector de la economía que tenga esa carga. Entonces, ningún negocio es viable en esos términos. Entonces, hoy estamos esperando el milagro. Simplemente tenemos todo, digamos, todo el universo productivo, toda la comunidad productiva, que no son solo productores, porque son todas las comunidades del interior, pero en realidad todo el país esperando el gran milagro, ¿no? Que fracase la cosecha americana. La verdad que es una situación compleja. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo por haberte acercado, Luis. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.